¿Qué es la luchas internacionales y internacionales de la mujer? ¿Qué es la luchas internacionales y internacionales de la mujer? De Naciones Unidas, de la OEA, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, crean la posibilidad de que existan espacios para apoyo de programas con mujeres. Esto tiene un doble vínculo. Por un lado, muchas mujeres que estaban preocupadas por sus comunidades empiezan a hacer solicitudes para recibir apoyo de estos organismos internacionales. Pero por el otro lado también surgen algunas organizaciones promovidas por los propios partidos políticos para acceder a estos fondos. Y empiezan a surgir como hongos muchas organizaciones no gubernamentales en todo a lo largo y ancho de Oaxaca. Si le agregamos a esto que surge el EZLN en 1994 y que hay una preocupación muy grande por las comunidades indígenas y por las pocas mujeres indígenas que ya están participando en acciones sociales, vemos que surgen programas de fundaciones como la MacArthur, que son de liderazgo para la justicia social o de la Fundación FOR, pero son enfocados, en el caso de la MacArthur, a mujeres, a mujeres fundamentalmente, a mujeres líderes indígenas en Chiapas, en el estado de Oaxaca y en otras partes también. Para el año 2000 hay este gran crisol de organizaciones políticas, organizaciones sociales y económicas también que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Pero sí hay muchas mujeres conscientes de la posición subordinada y la posición también de debilidad social que las mujeres tienen. También ya en el año 2000 ya se crea la LIMED, la Liga Mexicana de Derechos Humanos. En el 2005 no hay que olvidar que hubo elecciones en Oaxaca y durante ese periodo de elecciones hubo una agenda a favor de la mujer. Esta agenda a favor de la mujer fue una agenda concebida por un grupo de mujeres y de organismos de mujeres que se llama el colectivo Oaxaca. Este grupo obliga de alguna manera a todos los candidatos a firmar una agenda en favor de los derechos de las mujeres. Por supuesto que lo harían en caso de que ganaran, ellos impulsarían la legislación desde el Congreso. Y también los diputados, los candidatos a diputados firmaron este acuerdo, esta agenda para las mujeres durante su campaña. Bueno, en diciembre del 2004 toma posesión Ulises Ruiz y en mayo del 2005 las mujeres le piden y le preguntan que qué pasó con la agenda de las mujeres, que tienen que cumplir aquellos compromisos que era contra la cuestión de la violencia hacia las mujeres fundamentalmente, con respecto también a la perspectiva de género en los presupuestos públicos, con respecto a la transparencia, era una de las cosas que se le pedía, con transparencia con respecto a cómo se ejercen los dineros públicos, los presupuestos en favor de las mujeres. Por una razón u otra le da vueltas al asunto, pero no se están llevando a cabo los acuerdos. Y no nada más eso, sino que se nombra a una procuradora mujer, a Lisbeth Caña Cadeza, que hace una serie de arbitrariedades contra algunas mujeres. Y lo mismo sucede en la oficina que estaba dedicada exclusivamente a la cuestión de derechos por las mujeres. Las mujeres empiezan a molestarse, el colectivo huaxacaca empieza a demandar en los periódicos, a sacar desplegados diciendo no cumplen lo que prometieron, estamos muy molestas. Y se empiezan a buscar otros canales de diálogo y no se encuentran. Entonces cuando en 2006 ya empieza la lucha de los maestros en mayo, coincide con las demandas de las mujeres, que un año después de haber presentado frente al gobernador sus demandas, no se habían cubierto estas demandas. Se hace una marcha muy grande, se va hasta la Procuraduría y se va hasta la Procuraduría en Defensa de la Mujer y se pide que se informe el trabajo que se ha estado realizando. Y como no se informa, se pide la destitución de la titular de esa Procuraduría. La diferencia entre los grupos que iban de maestros como para negociar, aunque había dos o tres profesoras, ellas nunca hablaban. Y del grupo de la APO había solamente, estaba Jessica. Y Jessica sí tomó la palabra varias veces frente a Abascal y le dijo a Abascal lo que estaba pasando en Oaxaca y habló sobre los derechos de las mujeres. Esto fue muy importante porque en el momento en que la PFP entra en Oaxaca, que tiene con Abascal el grupo de la mesa de negociaciones, Jessica le dice a Abascal, le dice, ustedes no actuaron conforme a lo que habíamos acordado. Y ella es, dijéramos, un vínculo. Y es una mujer muy activa y es una mujer que participa del colectivo Oaxaca, igual que Ana María y igual que muchas otras. Entonces, yo creo que la participación de las mujeres ha sido constante, sistemática, pero además que hemos tenido una incidencia en la mentalidad y en la conciencia de muchos compañeros y compañeras que no tenían una conciencia feminista. La participación insistente de líderes del movimiento, mujeres, ha sido yo creo que uno de los grandes aportes para este movimiento. Y lo vamos a ver en los próximos años.